Y que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal, como ven nos despertamos a las 7.25 de la mañana porque a esa hora se va mi novia a su escuela, entonces pues me quedo con Santi desde esa hora hasta las 8 y media más o menos que se despierta y ya empezamos el día con él viendo sus videos Alexa prende la luz Exacto Vamos con alegría, cantemos tu en corazón, cantamos las canciones de la granja de Zenón Toma Gato Toma Santi Toma Santi Santiago Santiago ¿Sigues tomando güey? A Santi le encantan los yogurts bebibles, ya le compré de fresa, de durazno, de uva y de chocolatita ¿verdad Santi? Toma Nugget, Nugget Logan, le muerde ahí un poquito y como que vean, vean ese mordidilla güey Tómetelo tú El mordidilla, el mordidilla, el mordidilla, joder tío, joder, los humanos todas gorditas Y no, ahí va a tomar otra vez Como vieron ya desayunamos, bueno yo no desayuné la verdad porque no me siento con ganas de desayunar, ya desayunó Santi su Nuggets y su yogurte bebible ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a recoger bien el cuarto Y yo creo Que todo esto Vamos a acomodarlo de manera que no se vea tan así Y que tengamos más espacio para guardar cosas Porque esto me gustaba así porque tenía mi monitor, mi Xbox, mis controles Pro y mis audífonos y todo eso Pero pues ahora como comparto cuarto con mi novia Entonces pues tenemos que acomodar todo eso para que pueda acomodar cosas que quiera o así Y que dice que es ruido visual, a mi me mama güey Pero pues de ayer no Vamos a acomodarlo así O seguir los consejos del temach Y tener mi cuarto como yo quiero Pero yo creo que me voy por la primera en acomodar las cosas Entonces después de eso Les voy a mostrar que voy a bañar a Santi No sé si bañarme de una vez Pero si voy a bañar a Santi Y hoy nos vamos a poner un color rosa Porque es el día del amor y la amistad Le voy a dar su regalito a Santi Y el regalito de mi novia Que fueron los tenis Los panda Y ya los vio de todas maneras Pero de todas maneras es este Se los quiero dar Y Pues eso vamos a hacer el día de hoy Ah y de ahí me voy a ir a trabajar Y llegando y así Mi mamá hizo pierna Uff Con espagueti y así Entonces este va a estar muy bien el día Y entonces vamos a empezar a recoger el cuarto Y luego ya se le seguimos con todo esto Y como ven amigos ya empezamos a atender la cama Y para empezar a acomodar las cajas que tenía ahí Que les conté Y la verdad es que Santi se portó súper bien Me dejó hacer mis cosas Hay veces que sí se porta bien Y hay veces que como que está un poquito sensible Y quiere estar más este conmigo Jugando salir al patio a jugar o así Que eso se los enseñaré un día de descanso O sea que es todo el día en la casa O si salimos Entonces eso les voy a enseñar Y por mientras para que vean como acomode el cuarto Bueno amigos ya acabé Ahí les voy a enseñar como quedó Y para mí quedó bien Aunque todavía sigue quedando varias tantas cajas Pero ya se ve por ejemplo la bolsa de mi novia Sus artículos Y ya nada quedaron esas dos máscaras Pero quité muchísima basura Muchísima basura Deje la verdad lo que sí se necesita Para que vean la cantidad de basura Es toda esa A ver déjenme enfoco bien Es toda esa basura Y yo creo que mañana voy a darle A esto Porque es Tengo un desmadre ahí A esto Y abajo de la cama Que tengo más cajas de zapatos O de tenis Entonces Por mientras ya le vence eso Ya voy a ordenar un poquito aquí De lo que quedó Y Luego ya van a ver lo que sigue Que creo que va a ser bañar a Santi Y como pueden ver amigos Aquí ya estamos bañando a Santi La verdad es que no es tan difícil Pero en esta ocasión Sí se me complicó un poquito Porque se bañó en bañera Y eso es muy raro de él Casi no le gusta Casi siempre me dueño junto con él En la regadera Y ahí sí puedo más fácil Y como ven aquí ya le estábamos dando de comer Comió y luego luego se durmió Cuando se duerme Ya más o menos como a las 3 Se lo dejo a mi mamá Para bañarme yo Y les enseñaré los productos que uso Que es esta crema CeraVe La neta está súper padre Me está súper chido la cara También al bañarme Uso el jabón Para rostro de CeraVe También está súper súper padre Y lo que uso en el cabello Es esta crema moldeadora de L'Oreal Paris La neta también está súper padre Esa la compro en el Al Super Y me deja el cabello como a mí me gusta También uno de los productos que uso Es esta bloqueador Que es de Nivea Y a mi novia me enseñó cómo usarlo De dos dedos Y ponerte en ambas partes y así Y ahorita les enseño El otro producto que uso Y a este punto Cuando acabamos de bañarnos Y ponernos todo Lo que hago es guardarlo en el cajón Para no tenerlo bien en el baño Y que no más esté estorbando Al igual dejo mis lentes de casa Y me uso los chidos Agarro los que son para trabajar O para salir etc Porque unos ya están medio viejitos Y eso ya los puedo usar así Que para cualquier cosa Y los otros ya es como para salir O son los más nuevos por así decirlo Aquí llevamos rumbo al trabajo Para agarrar el transporte Y este es el producto que les digo El último Que es un protector para labios Que también tiene bloqueador solar La neta está súper padre Aquí ya también había llegado a mi trabajo Y en cuanto llegué Me pusieron a hacer unos cursos Para mejorar ahí en cobrar Porque yo soy cajero amigos Y aquí les enseño un poquito De lo que hago en el trabajo Tengo de 12 ¿Para ser efectivo? ¿Otraje? ¿Para ser efectivo? ¿Otraje? ¿Para ser efectivo? ¿Para ser efectivo? y eso es lo que hago, nada más cobrarle a la gente y aquí ya vengo en camino de saliendo de mi trabajo para agarrar el carro con mi papá y paso al lado de un bar que no es tan chido pero hay mucha gente ahí haciendo ruido y aquí ya había acabado de sonar y eso creo que es todo por el día amigos, ya nada más jugué un maiden un ratito con mi amigo y eso fue todo amigos, gracias por ver el video esperen el siguiente y gracias por su apoyo los quiero